Música El ala nueva del hospital ya se encuentra funcionando El intendente el 30 de agosto anunció la designación de un director del hospital El licenciado Carlos González El cual uno lo conoce, con Ezequiel lo conocemos Una persona muy responsable, muy querida en la comunidad Bueno, pero una vez que pasa esa situación, esa alegría Bueno, después hay que ponerse a trabajar Él casualmente estaba viajando a Bahía para entrevistarse con un clínico y una pediatra Y también hay una idea, hay un esquema de trabajo de poder a esos consultorios externos Los médicos clínicos sumar más especialidades para que en nuestro hospital Pueda ofrecer a gente que viaja a Trenquelauken pueda tener esa especialidad desde el 30 de agosto Música Música Con lo que era programas de salud o PAMI, se hizo una oficina de PAMI exclusiva Donde toda persona que va tiene un lugar específico, un personal específico se buscó a ese sector Y con un proyecto futuro de por ahí mejorar lo que sería la guardia Pero bueno, eso en otra etapa hay un proyecto para esa ala vieja que quedó A generarle una mayor funcionalidad principalmente a nuestro, lo que sería la parte de la guardia ¿Hay una guardia activa? Fin de semana, si feriados, cuenta con guardia activa Con personal médico que no es el estable de 30 de agosto Personal médico que viene de Trenquelauken Para descomprimir, primero por una necesidad local Y para descomprimir los médicos locales Se convocó a médicos de Trenquelauken Y bueno, sábado, domingo y feriados hay guardia activa a las 24 horas Respecto a las especialidades que mencionaba ¿Cuáles son aquellas que mayor demanda tiene hoy la comunidad de 30 de agosto y que no están cubiertas? Estábamos viendo que oftalmología era una de ellas Algo de neurología era la más recurrente Oftalmología es una de ellas Por ahí aumentar el diagnóstico por imagen un día más a la semana Traumatología otro día más a la semana Es decir, vamos a hacer una estadística y de la estadística ver También consultar con quién realizan los turnos para ciertas especialidades dentro del hospital Son los que te van dando la información y cuando está la información sobre la mesa Ver qué especialidades Pero esas dos te puedo decir que ya las estamos viendo como que son necesarias ¿Y el clínico y la pediatra es para quedarse? Sí, sí, de manera permanente Ya se empezó la búsqueda con entrevistas Hay una entrevista en Bahía el día viernes y la semana que viene en Buenos Aires ¡Gracias! 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 ¡Gracias!